Mucho llevo y más no quiero Ya completan mi equipaje Un amor color de cielo y un rencor color de sangre Y un sobrante de ternura Que no tuvo en quien quedarse Y un dolor que por constante no me quiso abandonar Ya es muy pesado para quien no tiene Ni un canto a mi voz que achique penas Ni una caricia que en la tarde espere Ni una esperanza de volverse vuelta Sería más fácil caminar sin equipaje Llevar el resto de ilusión, un sueño Pero tus manos sin pie rompieron Todos los sueños de mi corazón Mucho llevo y más no quiero Ya completan mi equipaje Un amor color de cielo y un rencor color de sangre Y un sobrante de ternura Que no tuvo en quien quedarse Y un dolor que por constante no me quiso abandonar Ya es muy pesado para quien no tiene Ni un canto a mi voz que achique penas Ni una caricia que en la tarde llegue Ni una esperanza de volver de nuevo Sería más fácil caminar sin equipaje Llevar el resto de ilusión, un sueño Pero tus manos sin pie rompieron Todos los sueños de mi corazón ¡Bienvenida! ¡Fuerte el aplauso! ¡La vamos a esperar siempre!